El bloque de la patria ha venido el día de hoy, a diferencia de la vez pasada cuando vino el diputado Víctor Clark que se negó a firmar, ellos han firmado el día de hoy la asistencia de la Asamblea Nacional. Silencio por favor, silencio, vamos a respetarnos todos, yo creo que tiene ahorita la palabra el diputado doctor Rodríguez, pero yo si quisiera como venezolano darle un mensaje, sé que han traído periodistas extranjeros que están acá, los han traído ustedes, bienvenidos a Venezuela, pero es importante que sepan la verdad, la verdad es que han habido como decía el diputado Prosperi más de 20 sesiones este año y el gobierno solamente ha venido a 3 contando con esta. ¿Por qué ha venido a la sesión de hoy? Para dar una imagen en el mundo que no existe, que es una imagen de normalidad. Aquí estamos dando una lucha por defender una constitución que el gobierno en todos sus ámbitos se dedica a destruir. Sé que ustedes vienen con la conciencia molida porque tienen que defender lo indefendible. Sé que vienen con la conciencia destruida porque no tienen cómo dar la cara ni al mundo ni al pueblo venezolano. Y los llamo a la reflexión como venezolano en este momento, diputado doctor Rodríguez, que usted va a ser derecho de palabra. Espero que no venga simplemente a actuar un papel, sino ojalá que podamos escuchar de usted lo que el pueblo quiere escuchar. Elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos, libertad de la constitución. Se lo digo como venezolano, en un momento en el que el país le está haciendo un llamado a conciencia a que la paz de Venezuela depende de lograr que la constitución sea quien gobierne en Venezuela y no la violencia, no la ruptura, el miedo o la arbitrariedad. De manera que el mundo tiene que enterarse que esto no es la normalidad de la Asamblea Nacional. Es simplemente la ocasión para tratar de mostrar una normalidad que no existe en el Parlamento venezolano y que la sentencia simplemente le dieron formalidad a un golpe continuado desde el año pasado y que continúa y se agrava. Pero por la paz y el futuro de Venezuela... ¿Qué qué? Por el futuro de Venezuela, hacemos este llamado a conciencia como ciudadano venezolano que interpreta a un país que está sufriendo. Sin embargo, pide moción de urgencia el diputado Stalin González y le damos la palabra al diputado doctor Rodríguez. Diputado Stalin González, por favor. Presidente, solo una aclaratoria reglamentaria y para que quede en el acta. Uno, que quede en el acta que los diputados del gobierno vinieron a la sesión y dos que tienen diputados que no son juramentados, que yo creo que en su edil momento... Yo entiendo el debate de hoy y que uno... podemos hacer el debate, pero ahí hay diputados que todavía no han sido juramentados, juramentados del Estado Sucre, por ejemplo, y que deben cumplirse con el reglamento. Es todo, Presidente. Bueno, le pedimos al jefe de fracción Héctor Rodríguez que actúe en consecuencia de la petición que hace el jefe de fracción de la unidad y de nuevo, en este momento, en nombre de la representación nacional, hacemos un llamado a la conciencia sobre lo que significa ser fieles a la Constitución y al momento que vive el país y que no se entienda esto como un parlamento normal, sino más bien como el agravamiento del golpe de Estado que vive Venezuela. Tiene la palabra Héctor Rodríguez. Gracias, Julio. Primero... Bueno, eso es lo que él quisiera, ya está de candidato con sus cuñas, pero todavía le falta muchísimo que recorrer. Mira, yo arranco mi derecho de palabra diciendo lo siguiente Primero, quiero aclarar algo No está en ninguna parte del reglamento que el diputado Víctor Clark tenga que firmar para pedir el derecho de palabra Es una violación a sus derechos como lo que están haciendo hoy Segundo, escucha con calma papito Segundo, por supuesto que están violando la constitución el día de hoy Por supuesto que están violando la constitución Le voy a leer textualmente el artículo Artículo 265 Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia Podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional Mediante la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes Cosa que no tienen Previa audiencia concedida al interesado o interesada Cosa que no han hecho En caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano En los términos que establezca la ley Yo no me voy a ponerle la ley Pero les hice un esquemita que les dejo en Secretaría Es decir, hasta que el Poder Ciudadano no califique la falta grave Ustedes no pueden, por ninguna razón Griten alto, griten bajo Hagan violencia, llamen a Guarimba o llamen a liquidar magistrados No pueden, no pueden destituir a ningún magistrado sin violar la constitución Pero además, queridos diputados y diputadas El 14 de julio del 2016 Ustedes en plenaria Destituyeron a esos magistrados Y el año siguiente van a volver a destituir los magistrados que ya ustedes destituyeron Por favor, dejen las contradicciones Sean coherentes Por lo menos léanse lo que ustedes mismos aprueban Dejen de hacer el ridículo Están violando la constitución E intentando dar un golpe parlamentario Como lo hicieron en Honduras Como lo hicieron en Paraguay Como lo hicieron en Brasil Como lo intentaron hacer en Venezuela Cuando intentaron un juicio político contra el presidente Que no lo pueden hacer por la constitución O cuando a principios de año Ustedes decretaron el abandono del cargo Cada una de estas inconsecuencias políticas Jurídicas y constitucionales Los dejan ridículos a ustedes No puede uno Destituir un magistrado Y al año siguiente volverlo a destituir No puede uno destituirlo violando la constitución Tienen que respetar la constitución En Venezuela Hay plena democracia Absoluta democracia Ustedes Se ven Ustedes saben Que es bastante contradictorio Un twitter de ustedes diciendo Un twitter de ustedes diciendo En Venezuela hay un golpe de estado Y el siguiente twitter diciendo Mañana vayan a validar por mi partido Es una ridiculez Oyeron Que hace perder el tiempo a los venezolanos ¿Saben que es una contradicción? Un twitter diciendo Hay un golpe de estado Y después al día siguiente Una rueda de prensa Lanzando un candidato presidencial Pónganse de acuerdo Hay o no hay democracia Porque tú no puedes Decir que no hay democracia Y lanzar un candidato presidencial Es la máxima demostración Para quienes llaman a la conciencia Que a ustedes no les importan Los problemas de la gente Les importan los problemas de la gente Vénganse a trabajar con nosotros Vénganse a producir Vénganse a entregar clases Vénganse a construir viviendas Vénganse a entregar hogares de la patria Pero no Ustedes no están pendientes De los problemas de la gente Ustedes están enfermos Enfermos de poder De la sed de poder Todos ustedes Tienen ya precandidatos Alcalde Gobernador Y a presidente Es una irracionalidad Finalmente ¡Ustedes son golpistas! ¡No digo la final! Finalmente, el grito de ustedes demuestra que hay plena democracia en este país. Si fuésemos golpistas, ustedes no pudieran gritar eso. ¡Dejen de hacer la ridiculez! Finalmente, compañero, un diputado que me antecedió, me dijo, o dijo aquí en Públicamente, que ustedes lo eligieron y no han venido a negociar. No, compadre, no se equivoquen con nosotros. Nosotros no fuimos elegidos para negociar nada. Nosotros con ustedes no vamos a negociar nuestros principios. No vamos a negociar la Constitución. No vamos a negociar nuestros ideales. Si para ustedes, si para ustedes, la Asamblea Nacional es un espacio de negocio, haya ustedes y su cultura de cacopeyana. Nosotros aquí no vinimos a negociar absolutamente nada. ¿Quieren dialogar? Encantados de la vida. Dialogamos con cualquiera de ustedes, como hoy lo estamos haciendo con varias de ustedes. La verdad es que se les cayó, y por eso el derecho de palabra que pide el diputado Julio, escondido bajo la premisa de una reflexión, que no fue una reflexión, fue un derecho de palabra, ¿está bien? Se les cayó el show internacional. En Venezuela hay plena democracia, y esa es la verdad. ¿Les guste a ustedes o no les guste a ustedes? Hay plena democracia a pesar del intento de golpe parlamentario. Que finalmente, querido secretario, es lo que queremos dejar constarse. Ustedes cometerían otro golpe más a la constitución si siguen por el camino contradictorio, ilegal e inconstitucional que están siguiendo. Quiero cerrar... Quiero cerrar... Quiero cerrar... Quiero cerrar... Quiero cerrar... Quiero cerrar... Con una reflexión también. Hay un diputado... Que dijo... Vamos a liquidar a los magistrados. Yo quiero hacer una reflexión al respecto. Porque... Por favor, vamos a escuchar... Ya voy a terminar, no se desesperen, dejen el desespero. Vamos a seguir teniendo diferencia. Vamos a seguir teniendo diferencia. Y... Te hablo a ti, diputado Julio Borges. Tú tienes... Cuatro hijos hermosos y que Dios te los bendiga. Yo tengo dos hijos hermosos, que Dios los bendiga. Y ambos hijos van a seguir viviendo en este país. Y seguramente... No, no es manipulación, es una reflexión. Seguramente, Julio... Dentro de 10, 15, 20 años... Tú y yo vamos a seguir teniendo diferencia. Porque tenemos una visión del Estado distinta. Ahora, no puede ser... No puede ser... Que esas diferencias las administremos... Llamando a liquidar, a desgollar o a Guarimba. Yo hago un llamado porque yo sé... Que aquí hay diputados y diputadas... Que no quieren la guerra para este país. Que quieren la paz. Y ahí el liderazgo... Ahí el liderazgo... Tiene que ser responsable. Seamos responsables... Con el momento político que estamos viviendo. Yo desde este Parlamento... En pleno funcionamiento hago un llamado... A que debatamos la diferencia... Con pasión... Con fuerza... Pero con responsabilidad histórica... Con responsabilidad en liderazgo. Dejemos de tentar la violencia. Hago un llamado... A la paz... A la democracia... Y a resolver nuestras diferencias... Soberanamente... Sin pedir la intervención... Sin traicionar a la patria... Y defendiendo el futuro de nuestros hijos. Dejamos constancia de la ilegalidad... Y del golpe de Estado parlamentario... Que ustedes están dejando. Muchísimas gracias a todo el pueblo venezolano.